Yo sé que no voy mañana con ganas de retornar Mi instinto hay que por mi igualdad no va a volver nunca más Y si de ti te lo he dicho, no es por falta de fe Es porque el camino es chico bonito, se puede perder Mi corazón, la guitarra, yo me supe de cantar Los dolores de la hermana, del tiempo y quien sabe que Ay, qué miedo que me da Pero no me importa más Yo sé de cruzar caminos Caminos que dicen no No sigas que ya es muy tarde Pero eso no me importa Tampoco importa que un día Lo alimentaré al amor Con sueños de los que arden Casi sin confusión Me encontré a la delivar Hablando a quien escuchaste Y en una noche se mienta Buscando estrellas y chases Que vergüenza que me da Que vergüenza que me da Que vergüenza que me da Pero no me importa Pero no me importa más Yo sé que no voy a cambiar Con ganas de retornar De instinto hay que por mi cuadra Y en una noche se revela Lo al amor de mi mano szczegól Con ganas de re Stack Gracias.